Informamos a las comunidades e instituciones del área alrededor del Embalse Topocoro el trámite de modificación a la licencia ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Modificar este instrumento para permitirle a la región que pueda realizar actividades que sean compatibles con el plan de manejo ambiental y los usos definidos en el plan de ordenamiento del Embalse de una manera ordenada, organizada. La modificación busca reducir en 2,7 hectáreas la franja alrededor del Embalse para que la gobernación de Santander pueda llevar a cabo el proyecto público embarcadero y centro interinstitucional del Embalse Topocoro y compatibilizar las actividades y usos establecidos en el POE con el programa de protección ecológica alrededor del Embalse del PMA de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Nosotros vamos a tener acceso más a la represa, vamos a poder tener otra forma de turismo, vamos a poder sacar agua para nuestros cultivos. Con esta modificación se podrá entregar un espacio para que la gobernación desarrolle el proyecto embarcadero y centro administrativo interinstitucional del Embalse Topocoro, el cual brindará al CAI Fluvial un lugar donde atracar y con ello poder funcionar para ejercer labores de control en el espejo de agua. También brindará a las autoridades ambientales regionales como la CAS y la CDMB, la Policía Nacional y el Inspector Fluvial un espacio en tierra desde donde puedan ejercer sus funciones. Este proceso que iniciamos el año pasado en alianza con la CONISAGEN pues empiece a dar sus primeros frutos y vaya cumpliendo todo el paso a paso que requiere la modificación de una licencia ambiental de un proyecto como es la central hidroeléctrica Sogamoso. En cuanto a la compatibilización de los usos alternativos del Topocoro con la franja de protección, de ser aprobada la modificación se podrá desarrollar proyectos, obras o actividades compatibles con la preservación y disfrute de los recursos naturales y la biodiversidad, como ecoturismo, avistamiento de fauna y flora asociada al paisaje y senderismo. Acuaturismo, paseo en embarcaciones, turismo náutico asociado a deportes náuticos y concepciones de agua asociadas al consumo humano y agrícola. Estoy de acuerdo con la nueva licencia ambiental que se ejecute, que se socialice con las comunidades y que podamos todos en la medida de lo posible participar. Las reuniones de socialización se llevaron a cabo en Bucaramanga con instituciones y autoridades ambientales, en Girón con habitantes de Los Santos, Lebrija y Girón, en la Escuela del Ramo con los habitantes de Betulia, en la Plazuela con habitantes de Zapatoca, en San Vicente de Chucurí con habitantes de este municipio y finalizaron en la vereda Guaymaral con habitantes de Chimitá y Balsora.